Ya muchachos, a ver, les explico Mire, esto es lo que fue lo que hicimos la semana pasada Ahí fue lo que nos quedamos Mire, acá algo Para que tú te puedas tener en cuenta cuando dibujes Las tuberías, imagínate Que me queda una tubería O sea, cuando uno saca por la mano Lo jala de esta forma O le queda muy gruesa, muy alta Entonces uno siempre trata de hacerlo En el tema de los dibujitos Que queden de una manera pareja Que queden así, no sé si se dieron cuenta Lo único que me queda es Por ejemplo, yo puedo hacerlo ahí, no puedo hacerlo a mano Y si no, si tengo ciertas dudas Pues me voy también acá a propiedades Y aquí tú puedes ver El tamaño que tiene El tamaño que tiene para que te quede todo el dibujito Parejita, no, mira, ¿cuánto de ancho tiene? 31, no, y de esto tiene 32 Más me interesa el ancho Yo lo puedo hacer de esta manera, no, le puedo poner también acá 31 Bueno, esto no es Puede ser este de acá, este de acá, mira a ver ¿Cuánto tiene de alto este de acá? ¿Cuánto tiene de alto? 26 tiene de alto, ¿no? Entonces este alto prácticamente va a ser el ancho de esta tubería de acá, ¿no? Tengo que hacerlo hasta el 20 26 Y yo juego con la posición que es en esta parte de acá, ¿no? Juego con la posición hasta que Hasta que encuadre, ¿no? Y ya me queda Si gusta le bajo un poquitito más Y ya está Y ahí queda Queda una manera pareja Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Recordando el 2x1, ¿no? Dos entradas, una salida Entonces, vamos a crear los famosos faceplate ¿Qué quieren ser los faceplate? Los faceplate Son pantallas para hacer el arranque de cada motor Como les decía En una pantalla principal Normalmente, profesional Nunca hacemos el arranque de esta pantalla de acá Siempre que queramos una pantalla adicional, ¿no? O sea que cuando yo le doy click a esta bomba Me debe salir un cuadrito para estar esto Solamente aquí ¿Qué es lo que puedo tener acá yo? Es más, puedo tener aquí Si gustas No sé Una Un indicador Yo lo puedo tener un indicador Para saber si realmente arrancó O no arrancó Mi bomba Ya está No, y ese arrancador Este colorcito ¿De qué color tiene que ser normalmente? Para saber si arrancó o no arrancó ¿De qué color? Verde, ¿no? Verde Normalmente verde Entonces, ¿qué le vamos a poner? Le ponemos en animaciones Visualización Apariencia o visibilidad ¿A cuál creen que le doy? Apariencia o visibilidad ¿Recuerdan? Apariencia, ¿no? Apariencia Listo, le doy en apariencia Aquí yo selecciono Esto es el mismo PLC que hicimos Vamos a seleccionar Nos vamos acá Variables Bueno, ya está Variables PLC Toda la tabla de variables Y en este caso De acá, ¿quién es? No me parece Pero acá dice VTAG1 Que es Q0.0 No, tengo que cambiar la variable ¿No? Le voy a cambiar la variable Listo ¿Qué más hago? Que cuando esté en 0 Y cuando esté en 1 Que cuando esté en 1 ¿Qué color de fondo debe tener? Le voy a poner verde, ¿no? Un verde Y cuando esté en 0 Un rojo Ya está, ¿no? Tú le puedes poner también Color de borde Le puedes poner que parpadea O que no parpadea, ¿no? En este caso El color de borde Bueno, si tú gustas, ¿no? Si tú gustas Ya es cuestión ya Del tema de diseño De las pantallas Entonces, ese es uno Algo más Que normalmente Cuando jalamos nosotros Una bomba acá No jalamos una imagen acá Lo que nosotros jalamos Es lo siguiente Mira, vamos a jalar Un elemento aquí Un botón Este botón Voy a jalar Este botón de acá Pero la diferencia Con este botón es Que yo le voy a dar Acá propiedades Me voy a ir A donde dice A ver A ver General Acá está General Gráfico Ya no va a ser con texto Sino solamente va a ser Con gráfico Y en gráfico ¿Qué le voy a poner? Me voy acá Lista de gráfico Bueno, gráfico nada más Y vamos a seleccionar El Un gráfico indicado Vamos a ver Y aquí yo sí voy a seleccionar Una imagen de mi bomba ¿No? Por ejemplo Normalmente podemos hacer Esa de ahí O le puedes poner acá Vamos a seleccionar Una imagen Que sea adecuada Bueno, si no Te toca graficar O encontrar más imágenes ¿No? Para poder avanzar Vamos a elegir Normalmente lo elegimos De color plomo ¿Dónde es el plomo? Acá está Elegimos la de acá Ya, y hay algo más Que te dice ¿No? Gráfico si el botón No está pulsado Y gráfico si el botón Está pulsado Entonces ¿Qué pasaría Si el botón No está pulsado? ¿Cuál elegirían ustedes Si el botón No está pulsado? Bueno, lo voy a dejar acá La idea es que se puede entender Entonces Tú tienes acá Lista el gráfico ¿No? Si el botón no está pulsado Va a aparecer el de plomo Y cuando yo lo pulse Que voy a simular el arranque Va a aparecer el gráfico De color verde ¿No? Eso es lo que voy a hacer Ya tú de acá Lo puedes mejorar La imagen Ya no es cuestión tuya Nada más Aguanta el arranque Es más aquí Aquí le puedes poner el fondo ¿Qué fondo le puedes poner? Vamos a poner un fondo Compacto ¿De qué color? Normalmente a veces le ponemos El color que tiene La imagen principal Para que no se note Bueno, ahí puede ser Y vamos a quitarle también El borde Para que no Listo, le quitamos el borde Entonces ahí podría ser Otro color Bueno, ya depende de ti Entonces esta imagen de acá Lo vamos a anular Y le vamos a poner así Listo ¿Qué conseguimos con esto de acá? Vamos a ver la simulación ¿Qué nos falta acá? Vamos a ver la simulación Para que vean lo que pasa ¿Pero qué creen que faltaría? ¿Qué creen que faltaría? Ahí lo tienes Mira, ve ¿Te das cuenta ahí? O sea, cuando yo lo presiono Cambia el verde, ¿no? Obviamente que debería ser la misma imagen Solamente cambiando Pero es cuestión de diseño Nada más Ya eso te toca a ti hacerlo Es cuestión de diseño Acá te se llama la metodología Y lo puedes Voy a copiar Que quede el cuadrado Que quede todo bacán ¿No? Pero algo más Que cuando yo presione esta imagen Me debería abrir otra pantalla Otra imagen ¿No? A la cual nosotros le vamos a llamar Faceplate Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nos vamos a poner esa imagen Vamos a agregar acá Agregar imagen Vamos a ponerle acá Faceplate motor 1 Cambiamos de nombre Cambiar de nombre Le vamos a llamar acá Faceplate Motor 1 Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y vamos a agarrar primero Este es un botón No botón No Y ya está Acá igual jalamos una bomba O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en este Faceplate? En este Faceplate lo que tú vas a hacer Es poner justo todas las condiciones Para que puedas arrancar ¿Quién? Arrancar esta bomba de acá Como que, por ejemplo Como la que ya te había mostrado la semana pasada Vamos a ponerlo acá ¿Para qué? Para que te puedas acordar lo que hicimos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya, a esto me refiero Mira, ve Mira O sea, tú tienes acá unas pantallas de un sistema SCADA Que está trabajando bien Tú tienes aquí todo tu proceso Mira, aquí está todo tu proceso, ¿no? Mira Todo tu proceso es acá Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo le de un clic en este de acá En esta bombita de acá Solamente va a tener su nombre El nombre de la bomba Le voy a poner, no sé El nombre que tú quieras, ¿no? Y cuando tú le de un clic en esa bomba de ahí Te va a abrir una de estas pantallas de acá ¿Qué es lo que te dice esas pantallas? Pues es la misma, ¿no? Le vas a crear un nombre que te diga Que te diga de esta forma, ¿no? Vamos a crearle, mira, ve La bomba Su estado lógico Y por aquí unos botones Que te diga Start, Stop, Manual, Automático, Apagar Y todas las señales que tienes acá En este caso Nosotros, ¿qué señal le vamos a poner? Que ahorita hemos visto La señal de listo Y la señal de ¿La señal de qué? De listo Del guardamotor Y la otra señal de qué es Confirmación del contactor Que lo vamos a llamar dentro Y nos falta uno Parada de emergencia Entonces, eso es lo que nosotros Vamos a poner acá ¿Sí? Para saber en qué se trata Esta es una forma, ¿no? Porque aquí también tengo otra forma Si gusta Para que lo puedas ver Mira, igual Esta es la pantalla de tu proceso Y lo que nosotros vamos a abrir Es esto de acá Mira Vamos a hacer esto chiquito de acá Es un chiquito Es un faceplate Vamos a hacerlo Entonces, ¿qué tiene arriba? El título, ¿no? Entonces, vamos a poner el título ¿Cómo se llama? Ponemos la bomba Y las dos señales que tenemos, ¿no? En este caso Falla quién es La señal de listo Que tú ya lo viste De tu guardamotor Y esta es la confirmación de arranque Entonces, vamos a crear esto de acá Entonces, tú jalas un texto Tienes el texto Y le vas a poner acá No sé Bomba 1 Bomba Número 1 Listo Pero tú ya lo dibujas Bien bonito, ¿no? Vamos a crear acá una Ya, ahí por ejemplo Y esto de acá Lo mandamos al fondo Ya Listo Si tú gustas Le puedes crear otro Otro por acá Para que Ahí está Entonces La imagen de tu bombita Lo sacas al frente Orden Al frente Ya está Ahora sí Eso lo mandas por acá Para que se vean ciertas diferencias ¿No? Listo Le puedes poner acá Tus circulitos Para saber si está En qué Para saber qué Estos circulitos Que estamos poniendo ¿Para qué son? ¿Para qué son estos circulitos Que le vamos a poner acá? Para esto, ve Para ver la falla Y la confirmación de arranque ¿No? Y más Y aquí le pones Dos circulitos Es cuestión de jugar Nada más ¿Ya no? ¿Cómo lo hacen estos dos circulitos? Ya, aquí le pones uno Y ahí le pones uno Dentro del otro ¿No? Lo único que cambia Es el fondo Lo único que cambia es el fondo Ya está ¿Cuál es este de acá? El del fondo El del fondo Le vamos a poner un color Este de acá Vamos a ponerle Un color Fondo Vamos a poner un color Está bien ese color Ahí está Bueno, me parece que está muy grande Listo Y le vamos a poner un texto ¿No? El texto que dice ¿Qué texto le vas a poner tú acá? ¿Qué nombre le pusimos? Listo ¿No? ¿Te acuerdas? El listo Y el otro Y le pones el Dentro ¿No? El famoso dentro Listo Y aquí le pones el Dentro Perfecto Listo Y aquí le vamos a lanzar Esta variable de acá Entonces ahí si tú te vas Tienes que hacer tu PLC Esto de acá nosotros Lo tenemos que hacer Me voy al mine Es más Y aquí nosotros Le vamos a crear también Ya lo que hicimos en avanzado Lo que hicimos La programación estructurada Porque esto corresponde A un solo bloque ¿Te acuerdas La programación estructurada La programación de bloque? Ya tenemos que meterlo A un solo bloque Le vamos a meterlo A un solo bloque Listo Primero vamos a terminar La pantalla de acá Para que quede Perfecto ¿Qué más tienes? Bien tienes acá Un indicador Para saber En qué se encuentra Si se encuentra en manual O si se encuentra en automático ¿No? Entonces cojo este de acá Otro copy paste Para poder Acá y acá Yo jalo un texto Y este texto de acá ¿Qué nombre lo voy a poner? Manual Y encima de este texto Le pongo otro texto Encima ¿Qué le pongo en este texto de acá? Si me gusta Lo pongo separado Pero ahí te vas a dar cuenta ¿Por qué? Y aquí le voy a poner Auto Automático ¿No? Automático Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer acá yo? Cuando está en manual Mi proceso Yo lo voy a enlazar A una variable ¿Y ahí qué creen Que voy a utilizar ahí? Ahora sí Me voy a animaciones ¿Qué creen que voy a utilizar? Apariencia O visibilidad Visibilidad ¿No? Porque está en manual Quiero que se vea el manual Y si no Pues que se vea invisible ¿No? Entonces si yo pongo acá visibilidad Bueno Aún no he creado la variable Tengo que crearlo en mi PLC En mi programa ¿No? Tengo que crearlo en esa variable Entonces lo vamos a crear El toque Lo vamos a crear Move el main Ojo Pero acá también Yo debería crear ya exactamente Mi bloque función ya Entonces Vamos a recordar Lo que hicimos en avanzado Por eso es necesario Que tú puedes llevar el avanzado ¿No? Aunque lo hayas llevado Vamos a recordar ¿Hasta ahí se está entendiendo? ¿Sí? Listo Entonces Esto de acá Está de esto que hicimos Bueno Esto fue en modo de ejemplo ¿No? ¿Y a cómo hago para crear un bloque función? Recordamos rapidito Me voy acá a nuevo bloque Luego ¿Qué hago? A donde bloque Ese bloque función ¿No? Bloque función Y le agrego exactamente Uno Ya está Listo Luego ¿Qué hago en este bloque función? Aquí jalo todas mis variables Que voy a tener No creo todas mis variables ¿Qué variables estoy teniendo como entrada? Lo que viste ya ¿No? Lo que hicimos En tu plano eléctrico ¿Qué variables tengo ahí? ¿Qué variables tengo ahí? Es listo ¿No? Es listo Otra Dentro ¿Qué más? La salida ¿No? Le voy a poner salida ¿Qué salida tienes? Le pongo out Ya Le pongo un nombre Out ¿Qué más tenemos? Por ahora está de ahí ¿Y cómo Y cómo voy a hacer Que arranque Que arranque este motor? ¿Cómo lo voy a hacer Ese que arranque? Necesito un Algo que arranque ¿No? Le voy a poner acá un start Y necesito algo Que también apague Le voy a poner acá un Un stop Perfecto ¿No? Listo Entonces yo jalo acá mis variables ¿Qué pasa cuando yo tengo aquí un Aquí le jalo la variable Start Ahí está Ya me lo reconoce ¿Te das cuenta Las que aparecen aquí de solito Porque son variables locales? Las otras que son en morado ¿Qué tipo de variables son? Globales No sacan locales Y eso en realidad yo no quiero ahorita Quiero leer locales Start Listo ¿Qué pasa cuando le da el start? ¿Qué debería pasar cuando le da start? ¿Debería arrancar la bomba? ¿Seguro que debería arrancar la bomba? Eso ya lo vimos ¿Ah? ¿Seguro? ¿Qué pasa cuando yo le doy start? No sé si recuerdan Ahí voy a abrir el Ojalá lo tenga acá Lo que hicimos Acá está dos por uno ¿Cuál es el último? Este de acá Perfecto Aquí lo tengo Aquí lo tengo, ¿no? Listo Entonces lo vamos a ver Simulación Vamos a ver lo que pasa Ya vamos a trabajar bajo esta forma ¿No? ¿Se dan cuenta acá? Listo Aquí ¿Yo qué hago acá? Enciendo mi Mi PLC ¿No? Recordamos Aquí enciendo mi PLC Aquí está activado ¿No? Entonces cuando Cuando el guardamotor Está desenergizado Mira, te das cuenta Que este es el dos por uno De la segunda forma que vimos ¿No? Cuando el guardamotor Está desenergizado ¿Qué es lo que pasa Con este contacto? ¿Cuántos contactos Acá tenemos del guardamotor? ¿Uno o dos contactos auxiliares Del guardamotor? Dos, ¿no? Acá estás uno Acá tienes el uno Y acá tienes El otro Sino que este de acá Es abierto Y este de acá Es cerrado O sea que cuando está desactivado El cerrado se activa Y me manda Un cero Listo Y el caso del Ya Y cuando yo lo activo Se abre Antes me mandaba un uno Le mando un cero Y aquí se activa ¿No? Ahora ¿Qué pasa Cuando yo activo la salida? Activo mi salida Se activa el Q0.0 Y cuando se activa El Q0.0 ¿Qué pasa? Se activa la bobina Y el motor enciende Perfecto Entonces vamos a trabajar Bajo de esta forma Listo Pero aquí yo tengo Dos entradas El guardamotor Y el La entrada del guardamotor Y la entrada del dentro Entonces ¿Para qué me sirve a mí La entrada del guardamotor? ¿Para qué me sirve? Para saber si está listo o no Entonces yo lo voy a mandar ¿A dónde lo mando? Yo lo voy a mandar Vamos a generar por acá otro Vamos a cantar Del guardamotor Guardamotor Aquí le pongo Aquí le pongo Me sirve Me sirve Le pongo su comentario No sirve para saber Si está energizado O no Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Yo le creo aquí Le jalo ¿Quién es? El listo ¿No? Le jalo acá el contacto abierto Y aquí le pongo el Listo Listo Y ahora ¿Qué va a hacer con este listo de acá? ¿Qué creen que va a hacer con este listo? ¿Para qué lo necesito este listo de acá? Para llevarlo a mi HMI ¿No? Para saber realmente si está trabajando ¿No? Entonces yo necesito mandarlo ¿A dónde? A una A una salida ¿No? Y la salida ¿Qué nombre va a tener? Tengo que crearlo acá primero Salida ¿Qué salida le voy a poner acá? Le voy a poner, no sé Out Listo Se me ocurre ponerle Out Listo ¿Ya? Entonces yo lo mando para acá ¿Sí te acuerdas lo que hicimos avanzado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me acuerdas? Listo Entonces cuando yo se activa esta entrada Listo de acá ¿Qué va a pasar cuando se activa esta entrada? Me manda Out Listo ¿No? Ya vamos a dejarlo hasta acá por ahora Vamos probando poco a poco Para no marearte Ya vamos hasta acá nada más Y aquí yo le voy a poner el Out solito Out solito Listo Ahora ¿Qué pasa cuando tú creas este bloque de función? Tú te vas al main Te vas al main Y vas a jalar ¿Qué vas a jalar? Toda esta variable desde acá Ya lo voy a dejar acá Vamos a jalarlo acá Simplemente Lo jalas ¿Y qué crees que va a pasar? Un bloque 1 ¿No? Ese bloque le voy a llamar Motor Motor 1 Motor 1 Porque va a ser mi mismo bloque Motor 1 Acá está motor 1 Miren Y casualidad Las entradas que nosotros hemos escrito anteriormente ¿Dónde aparecieron? Acá ¿Y aquí qué aparecieron? La salida Entonces aquí yo ya puedo jalarlo ¿Listo quién es? Mi entrada de mi PLC ¿No? La entrada del PLC En este caso como es Este Todavía estamos simulando Todavía estamos Vamos a crear una marca No vamos a poner una marca La vamos a poner listo también No, tienes que Diferenciarla ¿Qué nombre se les ocurre? Un nombre Díctame un nombre Y le vamos a poner Guarda Guarda Aquí le vamos a poner Contactor Aquí le vamos a poner Start Guión bajo Motor 1 Motor 1 Y aquí le voy a poner Stop Guión bajo Motor 1 Perfecto ¿No? Vamos a crear las variables Ya Acá sería ¿Temporales o globales? Acá sería globales Perfecto Ya me define automáticamente Listo Seguimos creando las variables Listo ¿No? Ya tenemos Aquí ¿Y en out ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo a este? Le pongo Motor 1 Motor 1 No, tengo otro nombre Out Guión bajo Motor 1 Ya está Y aquí le pongo Out Listo Le pongo Indicador Indicador Guión bajo Y listo Del listo Del motor 1 Ya está Entonces ya tú Le creas un nombre ¿Te acuerdas cuando hicimos Ya base de datos? Y ahí tú le creas el nombre Que tú desees Bueno Ahorita se me ocurren Ahorita esos nombres Eso es tu chamba Listo Ahora sí Me voy a HMI Me voy a mi HMI ¿Dónde está el HMI? Aquí está Listo Entonces ¿Qué va a pasar? Me falta ¿Qué me falta a mí? Botón de Start Stop ¿No? Vamos a ponerle aquí Botón Start Elementos Botón Poner aquí Botón Vamos a poner aquí Start Start Y aquí voy a poner Botón Stop Listo Listo Entonces Cuando yo le doy Start ¿A dónde crees que se va a ir? Es Start Cuando yo le doy click En este botón de acá ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir? Al Start ¿De dónde? ¿De quién? De este de acá ¿Cómo se llama este de acá? Start Guión bajo Motor 1 ¿No? Start guión bajo Motor 1 Entonces voy acá Propiedades Apariencia o visibilidad Esto es apariencia No es más que todo Le puedo ir a eventos A eventos ¿Y cómo lo hacíamos aquí Al evento? ¿Cómo hacíamos aquí Al evento? Al hacer click O al pulsar ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era? Al hacer click Pulsar Soltar Activar Desactivar Cambio ¿Cuál era? Pulsar Perfecto Y aquí éramos Activar bit Mientras La tecla pulsada Perfecto ¿Y qué le vamos a poner acá? Tabla de variables ¿Quién es? ¿Quién es? Start motor 1 ¿No? Start motor 1 Perfecto Ya está ¿No? Entonces cuando yo le dé click En este botón de Start motor 1 ¿A dónde se va a ir? Se va a ir acá Vamos a ver lo que pasa ¿No? Y voy a entrar al bloque función Le doy doble click Entro al bloque función Cuando yo le doy Start ¿A dónde se activa? Activa el Out ¿No? Y el Out ¿Quién es el Out? El Out Es acá Out motor 1 ¿Y qué es lo que pasa Cuando se activa El Out motor 1? Yo quiero que Que encienda el motor ¿No? Entonces me voy acá Al faceplate Y lo quiero hacer Que se ponga No sé De color verdecito ¿No? Vamos a ponerle acá Tiene que ser Aquí otro gráfico Tiene que ser acá Vamos a sacar otro gráfico Gráfico Acá Ojalá esta bomba Ya está Entonces Y ahora sí ¿Qué le pongo? Visibilidad ¿No? Entonces ¿Qué le pongo en visibilidad? ¿Quién es esta variable de acá? Out motor 1 ¿No? ¿Dónde es el Out? Acá está Out motor 1 ¿No? Listo Con visibilidad ¿De 0 a dónde? Yo quiero en este caso Que sea visible Cuando esté solamente en 1 Y cuando esté en 0 Que no se vea Perfecto Listo Vamos a probar ahí Cómo funciona Mi PLC Compilamos Y ya está Compilamos Ahora sí Vamos a Cargar el dispositivo Listo ¿Cuál vamos a elegir acá? ¿Cuál elegimos? PLC Para poder simular ¿Lo guardas? La interfaz seleccionada No contiene conexiones de la red Acá Voy aquí Vamos a darle Iniciar simulación Vamos a darle No contiene No contiene Gracias. 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 Y ya está. Y ya está. Listo. Ahora si ya apareció. Le damos encargar. De acuerdo. Esto lo utilizamos cuando le dábamos clic acá. Era para simular PLC en nuestras entradas físicas, ¿no? Pero ahora no nos interesa. Lo vamos a minimizar. No no lo vayas a cerrar, ¿no? Porque si lo cierras ya pierdes la conexión. Solamente minimizas, ¿no? Aquí abrimos siempre y cuando, cuando queremos simular entradas a PLC, ¿no? Pero ahorita estamos interaccionando con el HMI Por lo tanto vamos a minimizar nada más Listo, entonces ya tenemos descargado A nuestro PLC virtual Ahora si vamos a ver el HMI Le damos acá lentecitos también para ver lo que pasa Esto faltó con el modo RUM Ahora si Caramba Lo está reconociendo Lo está reconociendo Lo está reconociendo Gracias. 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 Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a darle aquí al HMI. ¿Dónde estás? Faceplate. Vamos a darle al Faceplate. Vamos a iniciar la simulación. Gracias. 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 ¡Listo! Mira, ya tienes acá la pantalla, ¿no? Vamos a ponerle la pantalla del... el mail donde estás ¿qué pasa si yo le doy Start? ¿te diste cuenta de lo que pasó? ¿si? le doy Start ¿y qué pasó ahí? se prendió el foquito obviamente falta algo de programación todavía pero mira, ¿te das cuenta de lo que pasa aquí? ¿qué dice acá en salida de motor? ¿qué dice ahí? se activa la salida de motor es lo que debería pasar, ¿no? un bloque de motor cuando yo le doy Start entra a este bloque de función este Start hace relación a quién? al bloque de función al Start motor 1 y este de acá, ¿a dónde entra? entra a tu lógica que tú has creado, ¿no? entra acá y se activa el Out ¿no? se activa el Out si yo le doy Start y se activa el Out y queda enclavado ¿no? y ahí se ve el motor ahí si yo le doy Stop bueno, no debería pasar, ¿no? porque no sé a qué estar haciendo referencia pero, bueno, ahí tienes ahí tienes la idea ¿no? ahí tienes la idea falta obviamente un poco más de programación ¿qué más faltaría? vamos para poder terminar esta partecita de acá de poder explicarte vamos a cerrar faltaría que cuando yo le doy click a la pantalla principal del HMI cuando le doy click en este botón me debería abrir la otra ventana ¿no? me debería abrir entonces yo le doy acá doble click me voy a Eventos y le doy al hacer click puede ser al hacer click le pongo acá Activar Imagen ¿qué imagen va a crear? la imagen que nosotros hemos creado para ese Faceplate ¿no? le han puesto de nombre ¿qué nombre le hemos puesto? ¿qué nombre le hemos puesto? Faceplate Motor 1 ya está vamos a ponerle acá Faceplate Motor y hasta Faceplate Motor 1 listo vamos a probar ahora sí si tú tienes tu imagen ahí principal le damos click al iniciar simulación listo ¿no? nos carga nuestra nuestra pantalla ¿no? entonces esa es tu pantalla cuando tú le das click en este botón ¿qué crees que va a pasar? ¿lo vieron? pero obviamente me falta también el botón de regreso ¿no? que no lo hemos creado todavía eso te toca crearlo a ti entonces vamos a iniciar la simulación nuevamente ¿no? esta es mi pantalla principal la pantalla principal ¿no? yo le doy start y me abre el faceplate no bomba 1 y cuando estoy en este faceplate yo le doy start bueno ahí está falta programación falta programación ahí que tienes que ver le doy start y debería activarse acá ¿no? ya esto debería activarse acá pero esa es la idea ¿no? ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿preguntas hasta acá? si no hasta ahí nos quedamos acá y vamos a llegar con ustedes hasta esta parte nos toca hacer cada uno por lo menos llegar hasta acá hasta el nivel para poder continuar con el resto ¿no? porque ¿qué nos falta? ver el listo el dentro poner manual automático y otras opciones que te parecen acá así que ahí nos quedamos ahorita les toca a ustedes cambiar perfecto ¿no? 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 ¿no?